El trato por parte de la Liga con el alcalde ha sido exquisito y además yo creo que tuvo una sensación importante de la persona del alcalde. Me consta de que fue así, de que es que podían tener una cuestión equivocada de cómo somos la ciudad, quizás por todo lo que se viene diciendo y las manifestaciones que se han hecho y cargando sobre la persona casi de él, de Tebas en concreto. Y yo creo que ahí lo que se hizo es precisamente poner las cosas de otra manera y de una cordialidad que quizás estaba visto desde fuera de manera distinta, tanto por una parte como por otra. Lo que es verdad que el de la conversación se pidió y se dijo ser prudentes de las conversaciones, porque hay cosas que es lo que se sabe y otras que simplemente están ahí. Y bueno, no se va, vamos, es el alcalde o Tebas quien decidan si tienen debes de largo, pero que tampoco tiene más trascendencia. El Deportivo Guadalajara no es el problema del fútbol español, sí que estamos ahí en medio, pero que hay equipos que vamos a ver, vamos a ver qué pasa con el Mirandés, a ver qué pasa con el Lugo, a ver qué pasa con el Murcia, a ver qué pasa con el Cartagena, a ver qué pasa con el Santander, qué pasa con el Jerez, qué pasa con el Tarragona. Todo eso, no sé, yo creo que hay mucho lío en todo eso de cómo están, quizás el Coruña, que me parece que debe ciento y pico millones de euros. Entonces, yo creo que la Liga tiene bastante enredo como para que los demás nos metamos en nuestra parcela y es la más perjudicada socialmente, me parece a mí, sinceramente. Todos los estamentos apoyan a Guadalajara siempre y cuando cumpla la legalidad, o sea, lo que no va a hacer ningún estamento, ni el alcalde, ni el concejal, es que si no se cumple la legalidad que se apoye. Pero la legalidad de las cosas muchas veces depende de interpretación. La Liga cree que lleva razón y el Club Deportivo Guadalajara cree que lleva razón y lo van a tener que decidir unos terceros, me parece a mí, que son los que lo van a tener que decidir. Es lo que se ha pedido, que si hay un resquicio de solución, si es poniendo tres millones de euros, que da la ampliación, si hay alguna vía por ahí, es lo que se está pidiendo, que si hay una vía para intentar buscar la solución a esa vía. Pero en principio tendrían que dar la resolución, me parece que en esta semana tenían y luego mucho me temo que nos tendremos que ir al Consejo Superior de Deportes y a ver si conseguimos la cautelar, que sería en principio, yo creo que la pequeña solución hasta ver. Bajo mi punto de vista, la solución sería hacer una Liga de 24, ahora mismo y dar un margen a todos los equipos de un año para recomponer esto, porque si no, yo creo que el fútbol va a quedar muy tocado este año. Es verdad que en la reunión con Villar fue excelente porque hasta ahora en las reuniones que se ha estado, todo el mundo muestra su apoyo al club, intermediar para ver si pueden solucionarlo, si es que hay que solucionar alguna cosa o para aclararlo, pero todo el mundo estamos en lo mismo, siempre y cuando se cumpla la ley. Y Villar no tiene potestad para decidir, pero sí para mediar, como dijo, que iba él a mediar, como así nos costa. Y ha mediado entre el Consejo Superior de Deportes y entre la Liga.